Buenas noches. Como sabes, acabamos de terminar nuestra segunda temporada y estamos felices preparando todo para acompañarte en una tercera temporada llena de herramientas para ayudarte a descansar mejor. En lo que los nuevos episodios están listos, te vamos a acompañar durante esta semana revisitando algunos de nuestros episodios favoritos del año para seguir acompañando tus noches y tengas un descanso profundo y reparador. Disfruta de tu noche reviviendo este episodio. Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Se acercan los últimos días del año. ¿Cómo te hace sentir esa idea? Esta noche me gustaría que podamos ver un poco hacia atrás y reconocer cada logro, ya sea grande o pequeño, que hemos podido alcanzar. Quiero que sepas que aunque a veces te cueste ver lo mucho que has avanzado, créeme que el simple hecho de que estés aquí, buscando un momento de paz y tranquilidad para ti. Refleja lo mucho que te quieres. Y eso es un gran logro. Hagamos un pequeño repaso, para poder agradecer y apreciar que al final todo ha salido muy bien. Pero antes de comenzar, vamos a relajar nuestra mente y nuestro cuerpo. Colócate en una posición que te permita ir a descansar. Busca acomodarte de una manera en la que tu espalda y tu cuello puedan liberar toda la tensión acumulada durante el día. Busca relajar tus brazos y tus piernas. Comienza a respirar profundamente. Y mientras lo haces, cierra los ojos y déjate guiar únicamente por el sonido de mi voz. Respira. Inhala. Sostén. Y exhala. Una vez más. Inhala profundamente. Siente como tus pulmones se llenan de aire fresco. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Siente como tus pulmones. Absorbe toda la tranquilidad de esta noche. Y exhala. Deja ir todo lo que no te permita descansar. ¿Lista? ¿Listo? 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 La oportunidad de acompañarte en la búsqueda de un descanso profundo y reparador? Quiero que sepas que si este lugar se siente como un espacio seguro, en gran parte es gracias a tu presencia, porque nos motivas a seguir en la búsqueda de más maneras en las cuales te podamos ayudar a conectar a tu mente y a tu cuerpo, con un momento de paz y tranquilidad. Y también me gustaría mandarte un mensaje, de parte de muchas personas, porque aunque a veces no lo mencionamos, hay un gran equipo de trabajo detrás de este proyecto, y todas las personas que hacemos posible esto, te queremos agradecer, por abrirnos las puertas de tu noche, y por ayudarnos a crear algo tan hermoso como lo es este lugar, que también es un espacio seguro para todas las personas que trabajan aquí. Y por último, queremos decirte, que esperamos que puedas utilizar estos últimos días del año, para renovar energías, conectar nuevamente contigo, y que puedas descansar mucho para enfrentar los retos de un nuevo comienzo. Y aquí estaremos para ti, buscando más maneras en las que puedas encontrar noches de sueño deliciosas. Te seguiremos acompañando y de la mano, encontraremos las maneras de relajarnos y descansar profundamente. Así que por última vez durante este año, respira, inhala profundamente, absorbe toda la paz y la tranquilidad del momento, sostén, llénate de agradecimiento, y exhala. Deja fuera todo lo que en este momento ya no te funciona. Gracias por haber estado aquí. Te deseo una linda noche y felices fiestas. Te queremos mucho. Descansa. La dirección creativa está a cargo de Alice Escobar, y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Sergio Venegas. Gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche.